La opositora Marlene Cho afirma que ante la situación que hay en el país de no poder manifestarse, esto provoca temor en la población y eso conlleva que en las próximas elecciones no haya mucha participación. No hay condiciones para elecciones, eso estamos clarísimos, no hay condiciones para elecciones. Y eso lo hacen con todo el mundo, bajar la autoestima, bajar la seguridad de las personas, desanimarla, o sea, todo un fuerte plan para que la gente no vaya a votar. Lo que nosotros tenemos que ver es algo importantísimo que se está dando en Nicaragua y se llama resistencia pacífica. Y esa resistencia no precisamente tiene que ser algo que veamos nosotros de manera evidenciada con una movilización. La resistencia pacífica es una actitud que va la gente levantando y que se va haciendo de persona a persona. Y por eso es que tenemos que estar claros que no hay asedio posible frente a la conciencia de la gente. Frente a la conciencia ciudadana no hay asedio posible. Cho agrega que la población debe estar clara que el voto es un derecho. Por eso es que tenemos nosotros que estar completamente seguros que el voto es un derecho ciudadano, uno de los primeros derechos ciudadanos que tenemos las y los nicaragüenses. Y tenemos que pensar seriamente que no solamente es el hecho de ir ese día de noviembre a la urna a depositar un voto, sino que es la acción que nosotros hagamos todos los días para demostrar que ese derecho constitucional de primer orden que tenemos los nicaragüenses lo vamos a exigir y vamos a denunciar todo aquello que implique eso que usted dice, esa palabra asedio. Noticias 12, darlin te es.